El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se ha mostrado firme tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación y en respuesta a la petición de las 12 comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular de retrasar el calendario de implantación de la llamada LeyBERT, ha asegurado que la LOMCE se va a implantar con total normalidad este curso porque las leyes hay que cumplirlas. El titular de Educación ha enviado así un mensaje de tranquilidad a las familias, docentes y alumnos y ha asegurado que la LOMCE va a continuar su aplicación en segundo, cuarto y sexto de primaria, en primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato. El ministro que ha calificado de positivo y constructivo el ambiente de diálogo con los consejeros del ramo y ha aceptado la propuesta de separar en dos decretos las evaluaciones externas de primaria por un lado y de ESO y bachillerato por otro con el objetivo de debatir con más tiempo las de secundaria que no se van a realizar hasta el curso 2016-2017. No obstante, ha dicho que esto no supone ningún retraso en su aplicación porque estas evaluaciones no entran en vigor hasta dentro de dos cursos y ha garantizado que el decreto de la prueba final de primaria que se aplica a este curso se va a hacer. Respecto a otros puntos del orden del día previstos para este encuentro, el titular de educación ha insistido en la elaboración de un libro blanco de la función docente porque a su juicio es un buen momento tras la aplicación de la tasa de reposición del profesorado al 100% y ha dicho que en la primera semana de octubre el ministro va a presentar un plan de convivencia escolar para reaccionar antes de que se produzca cualquier caso. La consejera de educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha celebrado lo que considera una marcha atrás del ministro de educación respecto a las reválidas, si bien ha reconocido que esperaba mucho más. La titular autonómica de educación también ha querido destacar que considera muy insuficiente la financiación de la ley pues considera que confunde prioridades y olvida conceptos como que con sus previsiones para Andalucía faltan 395 millones para la implantación total de la ley y solo ofrece un 8% de lo que la Junta gasta en el programa de libros de texto que solo a este año asciende a más de 90 millones de euros.